En cancha alma fuerte y por la fecha número 16 del torneo de tercera división del futsal de AFA Ulam recibía ni más ni menos que al puntero y líder del campeonato, hablamos de Arsenal de Sarandí y mirá cómo iba a arrancar el equipo local, salida desde abajo Pase L y Zamón para el número 7, para Francisco Malmsteen de gran campeonato el número 7 y abre el marcador con un verdadero golazo a nivel colectivo buena definición de Malmsteen y el 1 a 0 para Ulam pero la va a tomar en mitad de cancha, va a seguir en la individual y va a definir cruzado, gran gol para llegar a la igualdad de Nicolás López buena jugada individual y definición cruzada para empatar las cosas en cancha alma fuerte partido realmente muy parejo recuperaba muy bien Arsenal en mitad de cancha el remate que se iba desviado y otra vez Arsenal ahora presionando pero escapaba muy bien Unlam de la presión y se iba cerquita al palo derecho el tremendo surazo de Leonel Alderete ahora gran atajada de Matías Musia frente a Víctor Cuquejo y tenía un doble penal Arsenal en los pies de Lucas Farías Mato y otra buena intervención de Musia para mantener la igualdad con el 1 a 1 así vamos a ir al complemento presión en el lateral por parte de Arsenal y se iba desviado bien por Musia frente al remate de Cristian Viana otra vez el equipo de Sarandí presionando en la salida de Unlam y va a traer gran resultado mirá la pisadita de la mague que le hace a Musia el número 18 Víctor Cuquejo para definir y dar vuelta el resultado a favor de Arsenal el líder que se ponía en mitad de 2 a 1 y Víctor Cuquejo lo festejaba con la gente de El Arce el partido en favor del único líder que tiene la tercera división del futsal de AFA el palo salvaba a Unlam que buscaba llegar a la igualdad y estaba cerca porque Mammstein tuvo el empate y Granachique le puso el cuerpo Lucas Farías Mato otro saque largo de Musia y Mato ahora festejando con todo porque era la última del partido fue victoria de Arsenal por la fecha número 16 como visitante 2 a 1 ante Unlam Bueno, fue un partido duro pero por suerte se nos dio ellos juegan muy bien y creo que nos ayudaron nos ayudamos a ganar nos ha atingido nunca nos ha atingido nunca y vamos a final por suerte sí y bueno, queremos seguir así ¡Ándalo mejor!